muy buenas robianos amigos también de facebook sean bienvenidos a un nuevo robcast número 10 atacamos hola harold y lo siento al final vas a tener que pasar por el aro te tendrás que crear una cuenta de facebook qué tal muy buenas muy buenas a todos la verdad es que bueno eso estará por ver no podemos hacernos ideas todavía de si nos meterán si nos calzarán facebook ahí para poder utilizar oculus pero la verdad es que si en el último roscas decíamos que estaríamos hablando de de décados ya por fin se confirmó ya era ahora pero lo que nadie se imaginaba no es que llegara una noticia así como esta un pelotazo tan grande no y más después de que facebook ya había comprado hace poco whatsapp que también se dejó ahí unos cuantos millones la verdad es que parece que le sobra y están comprando todo y nada también destacar que sin duda alguna la realidad virtual ya ha llegado quiero decir que ha llegado a todos los públicos ya no sólo los que más no los más entusiastas los que buscamos sino ya todo el mundo gracias a sony que también anunció su hmd y nada y ya con facebook ya por pues ya el remate de final si sin duda una semana cargada de noticias con el gc que nos ha dejado el deca 2 project morpheus como bien dices el nuevo casco de sony y sin duda eso era la compra de oculus por parte de facebook ha conmocionado el mundo de la realidad virtual y vamos a ver qué depara y bueno trataremos estos temas en el debate junto a juan lo vamos a intentar sacar conclusiones de este revuelo que se ha formado si sin duda va a ser una charla muy interesante que no os podéis perder y bueno como siempre antes empezamos con el repaso de de noticias y empezamos por el gc como no puede ser de otra forma grandes novedades grandes bombas grandes noticias y también está microsoft por ahí que no ha presentado nada oficialmente no han hablado de la realidad virtual de momento sólo rumores y gne dice que podrían estar trabajando en un hmd pero de momento sólo sólo queda en humo si parece que ahora pasa el relevo sony a microsoft no en el tema de los los rumores y también david dennis el director del programa del grupo xbox pues ha hablado le han preguntado sobre si microsoft está trabajando en ello y parece ser que la idea un poco de microsoft es verlo un poco como va el tema digamos que incluso comparan la situación actual un poco con cómo fue con las televisiones 3d no pero quieren ver un poco cómo evoluciona esto pero vamos van a ver que sony ya se ha tirado a la piscina de la realidad virtual óculos siempre siempre está ahí y veremos a venir que acaba y en el gc no sólo ha estado presente morfeus y el dk2 también otros se han presentado otros hmds como la compañía sensix que también es una veterana en el terreno de la realidad virtual y ha anunciado un hmd parecido a lo que sería el prototipo de valve o el brelle pro de brelia es decir que tiene dos pantallas 1080p una para cada ojo y consigue un ángulo de visión de unos 131 grados y tiene un sistema óptico que no distorsiona vamos no necesita aplicar una deformación como hace oculus para el tema de amplificar la imagen algo parecido a lo que a lo que consigue brace con su óptica efectivamente y no sólo ellos han presentado sus hmd también la compañía española brelia ha podido presentar su gama en el gdc y bueno muy pronto tendremos detalles estamos siempre en estrecha relación con ellos y enseguida juanlo hará algún análisis porque sé que muchos de vosotros en el foro estáis deseando saber exactamente las especificaciones porque además pinta bastante bien tiene uno de ellos de alta definición yo tuve muchas ganas de probar ese justo el brelle pro el de las dos pantallas 1080p también efectivamente porque en teoría se parecen también al de al de vale puede pintar muy muy bien sí sí para hacernos una idea del futuro no bueno a saber la versión comercial de ocuro lo que vendrá no pero y además esta semana también se ha presentado un nuevo hmd por la parte de true player gear se trata de una compañía que siempre han sido unos apasionados de la realidad virtual y presentan un casco bastante interesante una pantalla 1080p de baja persistencia con posicionamiento absoluto corrección de distorsión acelerado por hardware y además una de sus novedades es que es compatible con las consolas entendemos que a modo de pantalla gigante pero hay el hay que dar el dato es curioso que también comentan que utilizarán dos cámaras para el posicionamiento absoluto lo cual bueno viendo que ocurre sólo utiliza una y que con oculus tenemos que jugar sentados no sé yo si pretenden también el tema de jugar de pie o pesadar andadores vete a saber estoy ya pronto para saberlo de hecho su intención es lanzar una campaña en kickstarter en los próximos meses así que ya veremos cómo evoluciona este nuevo hmd bueno y si tenéis prisas y no queréis esperar hasta julio aunque empiecen a enviar los dk2 podéis tunear vuestro dk1 y hacerle una actualización para poner una pantalla 1080p de hecho es una campaña nueva en indiegogo que se llama rifap y el tipo de pantalla que utiliza en este caso es una lcd a diferencia del dk2 es una pantalla o led y básicamente el lcd pues según comentan tiene un menor efecto rejilla comparado con el dk2 pero bueno perdemos la baja persistencia perdemos la fidelidad cromática pero bueno si no queremos esperar y disfrutar de una pantalla 1080p pues es una opción si te la puedes permitir porque el precio si bueno el precio un poquito caro los early bird ya están agotados 199 dólares y el siguiente kit por 259 la campaña termina el 26 de abril tienen que recaudar 10 mil dólares van a llegar que están ya en ocho mil y pico así que nada si estáis animados indigo go rifap en el gdc también se han presentado nuevos motores gráficos uno de ellos y muy popular nueva versión de unity su versión 5 con importantes novedades en cuanto a física iluminación etcétera etcétera y bueno se podrá conseguir por 1500 dólares o 75 dólares al mes aún no tenemos la fecha pero dará muchísimo juego con la aparición del dk2 así que estaremos atentos y sin duda este motor como bien dices ha sido muy utilizado y se ha popularizado por lo menos por mi parte gracias a las demos de oculus pero yo la verdad es que si si tengo que elegir un motor o sea me quedo con el de un real ya no sé vale que este motor de unity tiene una calidad muy buena y juegos bastante buenos no pero para mí siempre un real ha sido un motor que siempre te ha dejado boquiabierto de hecho las demos con un real están alucinante si si pues imagínate eso o no con el dk2 poder disfrutar de experiencias hechas con un real engine 4 como ya se pudo ver en la demo de cosa con el prototipo crystal cove aquella que salía un no sé una especie de bicho gigante o gigante o demonio no sé de lava o algo así y bueno yo creo que con el posicionamiento absoluto y todo y que es una experiencia increíble bueno y entre las novedades que trae este nuevo motor de cara a los desarrolladores y creadores de experiencias es que se parece mucho a unity en cuanto a que podemos ver ahí contenido tenemos ya objetos para utilizar lleva construcción de paisajes o sea la verdad es que ya muchas características creo que también van a sacar licencias más baratas con lo cual a ver si ese si es más fácil de utilizar y tal pues es posible que empecemos a ver muchas más demos con este motor no solo demos de con unity si porque es muy potente y la verdad que se agradece cada vez que pruebas alguna demo de web real bien hecha es brutal hay diferencia otra noticia curiosa es rescape una nueva campaña de kickstarter que básicamente lo que hace es digitalizar nuestro entorno es decir nuestra realidad física y renderiza en nuestro móvil pues el escenario en 3d no y bueno no es realidad virtual se podría considerar realidad aumentada por el tema de de que estamos mirando a través del móvil pero claro es un lo han bautizado lo han bautizado como reality gaming sí sí exactamente no no se puede definir claramente por ello el nuevo término de reality gaming y bueno si recordáis alguna vez hemos comentado el tema este de aquel dispositivo bueno aquella aquel software de google que analizaba entornos y los convertía en escenarios 3d por el tema de no de de podernos mover con nuestro casco en realidad virtual por nuestra casa o por donde fuera pero bueno la verdad es que si veis el vídeo la verdad que es curioso si curioso es estéticamente más que un arma parece una una percha pero pero está está chulo el vídeo la verdad que la sensación interesante si así que si os interesa y queréis apoyarlo la campaña concluye el 16 de abril tiene un objetivo de 150 mil dólares y lleva unos 22 mil recaudados con lo cual es posible y probable que lo consigan y lo que ruge es proyectar un juegazo que sale en noviembre de coches y lo que ruge es proyectar un y bueno aparte de oculus rift se suma a playstation se une a la realidad virtual con project morpheus será uno de los primeros juegos que soporten el visor de sony y bueno una gran noticia si por lo visto project morpheus incrementando el número de juegos compatibles o posiblemente compatibles y en este caso se trata de until down un survival horror en desarrollo para playstation 3 y move y que se espera que sea compatible también en un futuro con el nuevo hd de sony y esta semana tenemos un nuevo trailer de great holds un juego que nos apasiona y que nos ha provocado tantos sustos en oculus rift y bueno podéis ver un poco como si en desarrollo pronto tendrá también compatibilidad para décados cuando cuando salga nos podremos asomar de manera más real en las esquinas y y nada esperamos con mucha ansia este juego de sergio hidalgo y pequeñas novedades por la parte de star citizen nuevo videoblog no se despejan aún mucho las dudas respecto al posicionamiento en el próximo módulo de combate no confirman nada en todo caso parece ser que llegará antes a oculus rift que a tranquil por ejemplo y sobre el sistema casta no no lo confirman pero bueno parece que que puede llegar también y finalmente entramos en tiempo de tertulia ya tenemos por aquí a juan lo muy buenas muy buenas robianos aquí estamos después de dos semanas tremendamente intensas con todas las novedades de la gdc donde se desveló proyente morpheus se desveló el deca 2 y después pues esta última semana en la que hemos tenido el bombazo de facebook que nos ha cogido a todos por sorpresa y la incorporación de michael abras vamos a empezar pues hablando de la gdc que tal ramón hola muy buenas pues sí la verdad que ya se venía anunciando no llevamos meses ya con rumores de casco de sony y por fin llegó el momento por fin se pudo probar por lo visto todos aquellos rumores al final eran ciertos y llega bastante bueno creo que es un buen casco de hecho las características ahora veremos pero se compara con el crystal cove o con el deca 2 bastante similar no si las especificaciones pues por lo que hemos estado mirando son casi casi las mismas la gente que lo ha podido probar me están diciendo que bueno que es una experiencia es todavía es un poquito inferior a a la de oculus rif al tanto crystal cove como el deca 2 sobre todo de lo que más se quejan es del del tracking que dicen que es que se nota bastante que que le cuesta un poco más pero vamos que yo creo que son problemas simplemente de un prototipo que que estarán resueltos enseguida y las características técnicas por la pantalla de baja persistencia también de 1080p el ángulo de visión parece que es un poquito inferior pero tampoco ya digo que también es algo lo que de momento yo no le daría demasiada importancia porque también las lentes cambiarán y mejorarán y lo que es la comodidad de la ergonomía pues la gente también en eso por lo que hemos estado leyendo pues parece que es un casco bastante bastante cómodo pero bueno insistimos que que se trata simplemente de un prototipo y se supone que estos prototipos empezarán a llegar a lo largo del mes de junio lo van a enviar a los desarrolladores la diferencia que hay con respecto a oculus es que en la web de oculus cualquiera puede comprar un deca 2 o un oculus rif mientras que con sony pues no son y no lo va a poner a la venta tendrá que ser los desarrolladores los que se pongan en contacto con ellos y son y pues evaluará si se lo da si no se lo da y y serán unos pocos en principio los que empezarán a desarrollar y ya más adelante pues veremos si si hay más desarrolladores indies yo espero que que son y sean sean listos y apuesten por el por el mercado indie porque hacer un gran un juego una gran superproducción triple a pues es más costosa hay menos producciones de ese tipo a lo largo del año y yo creo que para la realidad virtual de sony también dada la la limitación de potencia que tiene la consola pues va a ser más fácil que surjan muchas experiencias de desarrolladores independientes que seguro que dan mucho juego al igual que está ocurriendo en estos dos años en el en el pc con con el deca 1 sí la verdad que yo espero que también este kit de desarrollo pues como has dicho se acerque más a los desarrolladores indie porque es lo que hace que que esto crezca no que salgan más oportunidades pero claro ya no sé también desconozco un poco el tema de de la publicación en o sea no es lo mismo en pc que no tienes que pagar digamos por publicar algo que en playstation 4 no supongo que ahí tienes que pagar algún tipo de pago a sony no para publicar un juego sí tampoco sé exactamente cómo va pero creo que con el tema de la play 3 sony ya sí que se puso las pilas bastante en el tema de de dar soporte y dar cabida en en playstation network a los desarrolladores independientes yo de todas maneras lo que veo que se van a tener que poner bastante las pilas van a tener que trabajar intensamente porque a diferencia de de oculus cualquier persona en su casa se puede poner a desarrollar a probar la gente sube la demo la comunidad lo comenta o sea muchísimo más fácil este casco de sony en principio es un poquito más cerrado aunque intentan decirlo lo contrario que van a intentar enviarlo a muchos desarrolladores pero va a ser el sector profesional el que se va a encontrar con este producto y menos la comunidad que por ejemplo hay detrás de de oculus si es un poco una situación similar pues al debate que existe desde principios de los tiempos de pc y consolas no pues evidentemente en el pc cualquiera puede hacer cosas cualquiera las puede publicar en internet y la gente se lo baja comenta opina hace nuevas versiones en función del feedback recibido y eso pues en consolas es todavía un poco el talón de aquiles que que tienen que ya digo que en el caso de sony por ejemplo sí que se le ve un poquito más cerca del mercado independiente que microsoft que también está ahora intentando hacer algunos esfuerzos para para apoyar un poco a los a los pequeños desarrolladores pero bueno que esto es lo de siempre es evidente que la realidad virtual en pc siempre va a ser la pc y mac la verdad porque el tema de oculus rift es compatible con los dos y muchas de las demos salen para windows y para mac pero siempre va a ser la punta de lanza el que va a abrir camino para que luego lleguen las consolas detrás y y hagan también cosas parecidas pero está claro que donde realmente se va a investigar donde se va a innovar y donde va a haber muchas más opciones más cosas para probar más experiencias va a ser en el pc por otro lado en nuestros foros siempre se ha debatido bastante el tema de la potencia de playstation 4 si podrá mover esos gráficos en un hmd y bueno parece que se han defendido un poco sony que confían en el potencial de esta consola aunque sea a largo plazo acaba de acaba de salir si también hemos visto por ejemplo unas declaraciones de john karmack en twitter que comentaba que cualquier juego que en playstation 3 se mueva bien a 60 fotogramas por segundo pues puede funcionar igual de bien en playstation 4 en estéreo 3d en realidad virtual entonces aquí ya hablamos de lo que hemos comentado muchas veces que los gráficos la calidad gráfica pasa a un segundo plano ya no necesitamos tener esos efectos gráficos tan espectaculares aquí lo importante es la inmersión la sensación de presencia hay efectos por ejemplo como el fiel os diego la profundidad de campo el blur que en realidad virtual sobran eso ya no hace falta y son efectos que de los que se abusa mucho en los juegos que se ven en un monitor con lo cual pues en todo eso es lo que hemos comentado es que no hace falta si lo importante es conseguir conseguir que la velocidad de fotogramas sea estable para que la sensación de inmersión no se rompa si hay que recortar textura si hay que recortar efectos se recortan y es el ejemplo que habían puesto muchas veces que era mucho más impresionante jugar a minecraft en realidad virtual a 1000 frames por segundo y luego también recordar ya lo hemos comentado en las noticias nuevas versiones de motores y además van a introducir importantes novedades antiarias sin temporal yo creo que van a jugar también con todo eso yo creo que lo que comentas aquí de la potencia como bien dices no es tan importante de hecho todo aquel que tenga un DK1 ya ha podido probar demos muy básicas con Unity pues tú lo ves en la pantalla y dices bueno eso no te llama la atención ¿no? pero cuando te metes dentro es cuando dices joder ¿no? o sea con estos gráficos tan simples y la sensación de presencia que da estar ahí ¿no? por eso yo creo que... yo creo que todos recordamos ahora la famosa demo de Globo ¿verdad Ramón? sí sí exactamente yo me acuerdo de eso de comentarlo cuando lo probamos que dijimos macho si es una caja ahí o sea son dos polígonos ahí puestos y unas nubes por ahí y lo guapo que está ¿no? y eso que no te podías ni asomar en sí por el tema del posicionamiento ¿no? sí correcto pero bueno la verdad es que... pero también se agradece ¿eh? un buen motor gráfico claro por ejemplo en el último vídeo este que tanto ha gustado de Adester hemos estado probando muchísimas demos de Unity lo que sí se impresiona muchísimo el 3D, la inmersión pero cuando te encuentras también con un motor potente bien hecho también cambian ¿eh? las demos sí sí cambian yo esta semana por ejemplo he podido probar dos o tres de las demos que han salido del motor de Unreal 4 y bueno de verdad con la boca abierta es impresionante lo que está cambiando ese motor además que las demos funcionan a 60 frames clavados y es verdad que sí que se nota ¿no? poder ver la calidad de los reflejos, los efectos que han metido y pues sí es increíble lo de este motor sí y lo bueno de este motor es que ahora parece que el tema de la licencia pues ya va a ser más asequible ¿no? un poco parecido a Unity y también la forma de desarrollar pues no sé si visteis el trailer pero el tema ahí de... o sea parecía a Unity de ir colocando objetos ¿no? de incluso... sí sí, un plan ahí de construir un paisaje gigante, poner árboles o sea algo muy... yo creo que ahora en Epic el motor de Unreal va a intentar invertir un poco la tendencia que hemos visto hasta ahora sobre todo en realidad virtual que yo diría que por cada 10 o 15 demos que hay en Unity hay una en Unreal y ahora pues yo creo que intentan un poco acercarse a la facilidad de uso de Unity intentar pues eso, equilibrar un poco la balanza sí, no, además el tema de los motores aquí Unity se puede exportar para PlayStation 4 es decir, tú desarrollas de manera digamos independiente y luego pues puedes exportar pues para Windows, Mac, bueno, PlayStation 4 y claro, no es como antes que el desarrollo en PlayStation 3 pues era más, no sé, llamémoslo caótico porque era una plataforma, una arquitectura diferente ¿no? ahora lo bueno de las consolas de nueva generación es que son todas digamos un PC ¿no? la arquitectura es muy similar entonces el desarrollo pues te sirve para todos ya no es como antes sí, de hecho una buena prueba de esto es que dos de las demos que ha presentado Sony con Project Morpheus concretamente la de EVE Valkyrie y la de CIEF no estaban funcionando en PlayStation 4 sino en un PC con el Project Morpheus o sea que está claro que aquí el desarrollo multiplataforma ahora es más fácil que nunca eso da la posibilidad de que en un futuro saquen el casco también para PC ¿no? quién sabe sí, es algo que Sony dice que de momento es algo que no sé no lo han negado categóricamente, que eso es lo importante ¿no? dicen que es algo que por el momento no lo están pensando, no lo están planteando pero bueno, es como cada vez que se habla de una versión nueva de GTA que siempre dicen no hay ninguna versión para PC planificada en este momento y aquí pues bueno, yo creo que un poco también como Kinect también no iba a salir en un principio sí, lo va a tener complicado de todas formas para tener algún tipo de éxito en el PC el visor de Sony va a estar complicado porque Oculus Rift va a ser muy superior a nivel técnico va a tener más resolución, más frecuencia de refresco pero bueno, no sé, lo mismo si meten algún juego suyo exclusivo que solamente funcione a través de su visor podría conseguir algo, pero yo en general lo veo complicado yo creo que el PC y el Mac van a ser propiedad de Oculus casi seguro propiedad de Facebook de Facebook, efectivamente, ahora entraremos en detalle sí, sí hablamos ahora también un poco de respecto a los periféricos que puede aportar Sony no creo que utilice independientes tiene los suyos propios en el GDC ya hemos podido ver las demos que hay esta de los caballeros con las espadas utilizando Move es un sistema no tan preciso como puede ser Hydra o el futuro Steam pero también funciona tiene un poquito más de latencia yo lo he probado no sé hasta qué punto puede ser interesante pero es lo que van a apostar seguro sí, yo siempre he sido un poco escéptico al tema de la cámara de hecho, cuando se vio lo de Crystal Code con el posicionamiento con la cámara siempre he pensado joder, eso tiene que tener más lag que lo que es el propio Razer Hydra, por ejemplo entonces, en ese tema no me extraña que se vea un poco el lag porque el tema quiero decir, la cámara de Oculus la han tenido que preparar bien a conciencia para que el lag sea mínimo y al final hayan optado por un posicionamiento no basado en un sensor magnético entonces pero bueno yo creo que es un prototipo hay una cosa que no sé que luego a ver si nuestros foreros nos lo pueden quien esté informado nos lo pueden decir porque yo he probado el Move en Playstation 3 si que se nota un poquito el lag en la 4 también han sacado una cámara creo que es nueva un poquito más potente que la anterior por lo que a lo mejor el sistema de respuesta es más avanzado más preciso si, de hecho de hecho Sony comentó otra cosa ya es que nos lo creamos que vemos si es verdad o no es verdad que la nueva PSI creo que se llama la nueva cámara de Playstation 4 ya estaba pensada desde un principio para captar la realidad virtual tanto para el posicionamiento absoluto del visor como de los mandos de PS Move entonces pues si ellos lo dicen tendremos que creernoslo si, que está adelantada a su tiempo comentaban efectivamente efectivamente bueno es un prototipo todavía quien sabe o sea quiero decir si lo implementan bien con el casco si bueno pero lo que es la cámara en principio la cámara ya no es un problema si la cámara es fija no no me refiero al software al tema quizás lo puedan optimizar más no se y para finalizar con el tema Sony que que os parece el prototipo lo han intentado hacer bastante futurista respecto al el DK1 se ve un poquito más simple es una caja este lo han intentado hacer más son más unas gafas os gusta si, le han puesto ahí unos leds unas luces se ve ahí un poco un rollo futurista pero yo la verdad es que no lo he podido probar pero claro lo que es viendo el casco me parece un poco no diría incómodo pero quiero decir tengo la sensación de que como te roces un poco así por detrás como parece un plástico que te pones en la parte de atrás para sujetar como que se te pueda levantar o mover no sé es un poco raro y otra cosa que que me parece que no o sea el tema de de que entre luz por los lados creo que se te queda la parte delantera como no tan pegada a la cara no sé si es lo cierto si yo he leído que que es muy fácil que que te entre luz por debajo o sea que que la parte la parte inferior del casco es bastante descubierta en Oculus Rift en el DK1 todos hemos podido comprobar que si miramos bajamos los ojos mucho mucho hacia abajo podemos percibir una una línea ahí como del mundo real un poquito pero parece ser que la gente que lo ha probado comenta que en el caso de este prototipo es muy pronunciado yo de todas formas pienso también que lo han hecho que es un tema que de momento no les preocupa y lo han hecho así a propósito también por comodidad ¿no? levantando la cabeza ver la pantalla sin tener que levantarse el casco y pienso pienso que es por eso no por otra cosa no sé quizá al final te acostumbras ¿no? y es mucho más cómodo que tener ahí pegado el tema de las espumas estas que lleva el DK1 de cara al sudor y tal sabes quién sabe ¿no? lo mismo lo desarrollan de tal manera que es mucho más cómodo no sé a mí no me convencería de todas formas yo prefiero aislamiento total porque eso significa inmersión total no quiero que en algún momento levanten la cabeza por lo que sea y te entre ahí no me gusta además lo de la espuma del DK1 bueno en el DK2 puede ser que sea también así pero a lo mejor en el producto final cambian ya un material un poquito más caro es importante y no solamente por el calor sino también porque es que además las lentas se empañan nosotros ya muchos hemos podido comprobar en verano no en verano iba perfecto pero ahora en invierno muchos sí que lo hemos comentado ya en el foro que de vez en cuando nada más por no se lo cubrirse se empañaban las lentes y simplemente por la por la diferencia de temperatura claro y luego que este tipo de espuma con el tiempo con el calor los cambios de temperatura se pasa es como la de los cascos que te puedes comprar unos cascos barateros y te traen este tipo de espuma al final se estropean por eso te dan varios recambios o luego a lo mejor lo pueden sacar con algún tipo de cuero como los cascos más profesionales yo creo que tendrían que buscar algún tipo de material más profesional sí aquí yo creo que para la versión final tienen que buscar otra otra solución porque aquí en los pues los kits de desarrollo son lo que son son kits de desarrollo y ya está pero sí que es verdad que la espuma al final se estropea se puede ir arrancando un poco y a base de ponérselo mucha gente también pues eso es más de cara a la higiene pues no es la mejor solución claro el sudor el maquillaje sí y señores lo más esperado lo que tanto tiempo hemos ansiado el segundo kit de desarrollo ha llegado ha sido presentado en el GDC muchos ya lo hemos reservado y aquí está entre nosotros pues sí era el gran prototipo que todos llevamos ansiando soñando no parábamos de hacer cábalas de decir fechas si llegara antes del verano después si llegara más o menos pegado a la versión comercial pues de golpe y porrazo se han disipado todas las dudas y además de las formas más inesperadas porque justo antes de la conferencia de Oculus en la GDC llegaba la noticia de que ya se podía reservar o sea yo creo que yo por lo menos personalmente esperaba que que durante la conferencia lo anunciaran que dijeran cuándo se iba a poder reservar pero nada fue una locura el foro se volvió loco empezamos todos como locos a pedirlo y bueno por recapitular un poco y poner las cosas en orden todo viene a raíz de hace unas semanas cuando ya Palmer y compañía comunicaron que el DK1 dejaba de suministrarse ya no se podían hacer más pedidos por el tema de que las piezas se habían agotado es evidente que todas las previsiones que tuvieran hechas en Oculus se desbordaron por completo no esperaban vender tantísimas unidades al final se sabe que han sido más de 60.000 si no recuerdo mal del DK1 y claro está hecho con piezas de hace un año muchas de ellas ya no se fabrican y una vez que se agotan pues ellos tendrán que guardarse algunas para el tema de repuestos por si se vería algún DK1 pero pues da la sensación de que el desarrollo del DK2 se ha acelerado bastante yo personalmente pienso que ellos no tenían la intención de sacarlo con estas especificaciones tan parecido a Crystal Code porque es que al final viene a ser prácticamente un Crystal Code la misma cámara con los puntitos la pantalla OLED de baja persistencia y además pues un sistema óptico ya totalmente optimizado al tamaño de pantalla de este DK2 que ya no es como en el caso del DK1 que fue un poco improvisado sino que aquí ya estas lentes están diseñadas específicamente para esta pantalla con las ventajas que eso conlleva mayor rango de tolerancia ya no tenemos que estar en el centro exacto de la lente para poder para verlo perfectamente sino que estas lentes sí que permiten un poco movernos un poco hacia los lados con lo cual pues es más tolerante con los distintos rangos de distancias interpupilares de la gente y las características técnicas pues son prácticamente las mismas del DK2 una de las cosas que nos gusta mucho es que además lo han comentado algunos de los que lo han probado es que es mucho más amigable en el tema de las gafas se pueden meter perfectamente las gafas ya lo comentó el Sigmatic Bruce durante el CES de Las Vegas que en el caso de Crystal Co no tuvo ningún problema en meter las gafas dentro sabemos que que el DK2 vendrá en lugar de con tres juegos de lentes que venía el DK1 este solamente va a traer dos pero bueno supongo que con el tema de que es más amigable con las gafas pues será más no será necesario no sé estamos deseando probarlo la verdad porque yo por ejemplo utilizo gafas el DK1 lo utilizo con las lentes B y el DK2 pues mira si lo puedo utilizar con mis gafas normales mejor que mejor aunque eso puede llevar pues un poco de de pérdida de fob y otra de las novedades importantes es que se elimina la caja de control que lleva el DK1 aquí ya todo lo necesario va a estar dentro del casco el problema que tiene pues que va a ser un poquito más pesado no sé si en torno a 100 gramos más que el DK1 tampoco lo veo demasiado problemático la verdad porque el DK1 es muy ligero creo que son menos menos de 100 gramos entonces que no tengo la cifra en la cabeza ¿0,97 libras? sí lo tenemos en libras pero no recuerdo el equivalente en gramos pero si el DK1 eran 370 y tantos pues el DK2 no sé si será en torno a 450 creo recordar más o menos y por lo demás pues lleva también un puerto USB integrado en el propio visor lo cual está genial por ejemplo pues podemos conectar una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención la posibilidad de hacerlo que es conectar un leap motion en el propio DK2 y ponerlo mirando hacia abajo para poder dibujar nuestras manos virtuales en pantalla bueno eso o cualquier otro cualquier otro uso que le queramos dar la cámara será más o menos la misma que en el caso de Crystal Cop ya sabéis que es para el posicionamiento absoluto Oculus ya ha confirmado que su objetivo es la experiencia de jugar sentados de momento tanto para el DK2 como para la primera opción del Oculus Rift es un poco un problema para la gente de Virtuix el OVNI los andadores pero bueno seguro que hay formas de conseguir algún tipo de experiencia esperamos los que hemos comprado el OVNI estamos todos deseando poder probarlo luego también lo que es cómodo es que el cable ya lo puedes desconectar el cable USB efectivamente y lo puedes poner más largo eso te va a dar muchísimo juego si el tema de la caja de control era un poco problemático la distancia que tenía desde el casco a la caja y además también han eliminado ya el adaptador de corriente aquí ya el DK2 obtiene toda la alimentación que necesita por USB son grandes noticias y la verdad es que la fecha de esperada es que lo empiecen a enviar a partir de julio si el precio es de 350 dólares son 50 más más caro que el DK1 y la fecha de entrega pues yo creo que es antes de lo que todos esperábamos van a empezar a fabricarlo bueno es probable que esté ya en fabricación ya comentaban que iban a depender un poco del número de la demanda que hubiera para pedir más pedir menos pero sí empezaron a fabricarlo ya mismo y nada pues esperando deseando a todos que llegue el mes de julio por probar un poco ya el tema del posicionamiento absoluto y una pantalla de mayor calidad la pantalla hay un poco también ahí de polémica porque es una pantalla y la matriz de la pantalla no es LCD sino que es tipo pentile con lo cual los subpíxeles no son todos exactamente iguales yo con mi experiencia personal por ejemplo con el Galaxy Note 3 que lleva una pantalla también pentile de 1080p y del mismo tamaño o sea yo creo que es de lo más parecido que puede haber al DK2 y yo pues probándolo con brace o con duro bit dive a mí el resultado ya me parece muy superior al DK1 el efecto rejilla se reduce muchísimo y yo creo que como kit es una pantalla muy buena para un kit de desarrollo no para una versión comercial porque la versión comercial aparte de que tenga más resolución yo sí que creo que Oculus ahora ya gracias también a los millones del señor Zuckerberg podrá optar por una pantalla ya totalmente hecha a sus necesidades pero para un DK2 que es insistimos un producto para desarrolladores a mí me parece más que suficiente lo que realmente importa aquí es que tenga baja persistencia la frecuencia de refresco que suba de los 60 Hz en este caso sube a 75 para la versión comercial esperan llegar a 90 y ya se habla de en un futuro alcanzar los 120 y yo creo que eso es lo más importante disponer ya de una pantalla que podamos ya sentir un poco lo que es el efecto de la baja persistencia que según comentaron va a ser lo que va a acabar de raíz con la mayor parte de los problemas de mareos que ha sufrido el público en general y también mientras esperamos la versión final también vamos a agradecer mucho con la pantalla OLED el tema de los colores yo creo que van a ser mucho más profundos los negros van a ser un poco mejor porque en el DK1 a mí me pasa en los juegos de miedo de oscuridad no me gusta nada el negro que hace se ve un efecto grisáceo muy blanco muy grisáceo y yo creo que la pantalla OLED lo hace un poquito mejor sí yo lo he notado mucho por ejemplo con el cine virtual porque al probar la aplicación el cine virtual que hay para Oculus Rift yo me he puesto la misma película en el móvil con el programa Go Show y las gafas con el Brace y poner la misma película en Oculus Rift y en Brace y quitarte uno y ponerte otro el tema de los colores es alucinante es alucinante la calidad que da una pantalla OLED la fidelidad cromática lo bien que es el negro lo vivos que son los colores y claro pues la pantalla del DK1 hace lo que puede que no es mucho a mí sin duda lo que más me llama la atención es el tema del mareo ¿no? porque yo en mi caso sí que soy de los que se pillan buenos pelotazos con el DK1 eso hace que no lo use tanto como me gustaría pero vamos estoy ansioso de poder probar esta nueva versión que yo creo que bueno pues ya se decía ¿no? que gente que se mareaba con el DK1 que ya no no lo daba y claro yo con Crystal Cove ya estaban hablando de números realmente espectaculares ¿no? que más del noventa y tantos por ciento de la gente que se mareaba con el DK1 dejó de marearse con Crystal Cove bueno aparte Oculus también ha hecho muchas pruebas a nivel interno hay en sus oficinas que llevan gente para que lo pruebe tienen sus estadísticas y dicen que la diferencia es vamos de la noche al día si ganan mayor inversión y encima tú no te mareas pues es que tiene que ser ya increíble ¿no? no imagino ya lo que será ya la versión comercial otra de las cosas que se ha comentado también era el tema del FOB del ángulo de visión que en principio parece que iba a ser un poco más bajo ya que en las especificaciones que da Oculus se habla de que el ángulo de visión es de 100 grados y en el DK1 se comentaba que era de 110 al final por lo que hemos visto lo que hemos leído el ángulo de visión se va a mantener exactamente igual que sea 90 que sea 100 o sea 110 va a depender de si nos metemos gafas dentro del Oculus si acercamos o alejamos la pantalla mediante los ajustes que llevan los lados y al final lo que es el ángulo de visión no se va a perder nada lo cual también es una noticia muy buena porque aparte de que las lentes son mejores y se van a deformar la deformación va a ser distinta la aberración cromática entendemos también que será menor y ese es el miedo que mucha gente tenía sobre todo el primer día que todavía está un poco cuando no hay mucha información aparte de las especificaciones oficiales de Oculus ya todos nos quedamos un poco más tranquilos al saber que que lo que es el ángulo de visión va a ser no va a ser menor que en el DK1 si, yo he de confesar que cuando vi lo del ángulo también me quedé hostia pero no luego ya como dices fue un alivio leer esto y eso que ya lo habíamos comprado si, si pues hay que decir que la verdad es que para el tema de la compra nos lanzamos todos como lobos a comprarlo yo recuerdo estar redactando la noticia en la web ampliándola poco a poco y a la vez tenía abierta la página de Oculus intentando comprar porque al principio tenía errores yo creo que que también hubo había demasiada gente y no y mi Oculus Rift mi DK2 el pedido lo completé cuando todavía no había terminado de redactar la noticia tenía ahí un poco abiertas las dos ventanas y estaba como loco diciendo venga venga que quiero estar de los primeros yo tengo que confesar que salí antes del trabajo incluso miré así en el pasillo izquierda y derecha lo vi despejado y me fui a comprarlo yo llegué un poco más tarde y ya funcionó perfecto y lo pude comprar sin problema a la primera eso es lo malo que te va a llegar un mes más tarde no 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 pero un poco más tarde me refiero si esto fue la conferencia fue a las 4 o así de hora española creo que lo compré a las 7 o así tampoco es tan tarde son 15 días más no sé también hay una cosa no decía que hay una cosa que también hay que aclarar para la gente que esté interesada en pedirlo en primer lugar aquel que no lo tenga claro que esté en la duda de si lo pido o si no lo pido que no lo pida que se espere porque esto es un producto para desarrolladores y bueno y para usuarios inquietos digamos pero no 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 va a dar la calidad y la experiencia que va a dar la versión final y otra cosa que el que desea comprarlo tiene la opción de pagarlo por paypal o por tarjeta de crédito si se paga por paypal nos cobran todo todo el importe del kit que con incluyendo impuestos y demás eran 480 dólares o algo así me parece en euros no sé si se quedaba en 350 o 360 y si se paga por tarjeta de crédito solamente pagamos ahora 50 dólares y el resto pues cuando el pedido pase a a proceso que será el 20 de julio suponemos si de hecho ahora después a abordaremos un poco lo como repercute facebook aquí pero hay mucha gente que efectivamente descubrí ahora el el oculus y estáis como locos viendo vídeos y es lo que lo que comenta juan lo sigue siendo un producto para para desarrolladores pero bueno es un gran producto porque también hemos leído ahora mucha prensa muchos periódicos me hizo muchísimas gracias un artículo en el mundo yo no voy a decir el redactor quién es pero vamos comenta así es una especie de prismáticos que le han puesto unas lupas bueno es para llorar la descripción que hacen del oculus es impresionante si todavía hay hay mucha desinformación por parte de lo que es la prensa general la prensa no especializada y bueno incluso dentro de página de página web dedicadas a videojuegos también hemos leído verdaderas barbaridades esperemos que ahora ya la gente vaya aprendiendo un poquito más en qué consiste todo esto de de oculus rift y dejemos de leer disparates si esto que comentáis ahora la verdad que recuerdo de decir wow sony ha anunciado su casco ya por fin todo el mundo va o sea quiero decir la realidad virtual ya va a estar en boca de más gente gracias a sony porque claro quieras que no pues es el mundo de las consolas se habla mucho más que del ordenador y joder quien iba a decir que poco después iba a llegar ya el siguiente tema que vamos a hablar el tema de facebook pero es curioso como ha saltado como ya de por fin digamos que la realidad virtual ya ha nacido para para todo el mundo ahora el mundo ya empieza a hablar de realidad virtual cuando ya pues algunos ya ya vamos ya disfrutándola desde hace prácticamente un año pero bueno es lo que tiene ser siempre aquí estar ahí de los primeros al pie del cañón ser los primeros en sufrir en encontrarse con los problemas en ver cómo los van resolviendo y ahora ya pues si parece que ya el mundo se está haciendo la idea de que de que esto ya no lo puede parar nadie la realidad virtual va a llegar lo va a poner todo patas arriba en el mundo de los videojuegos es sin duda uno de los que más se va a beneficiar porque es de los más llamativos de los más parece que le pega mucho el tema de la realidad virtual pero bueno habrá mil aplicaciones más y tanto Oculus Rift como Sony están ya dejando muy claro que no se quieren limitar al mundo del entretenimiento si sin duda el mundo del cine como hemos hablado en otros podcast y tal y bueno la arquitectura cualquier cosa cualquier evento deportivo esto ya lo hemos comentado cientos de veces todo se va a beneficiar o sea es que es aplicable a cualquier sector a cualquier ámbito no sé bueno y llegamos a lo más gordo que ha pasado en esta última semana quien se iba a imaginar que un grande como Facebook iba a comprar Oculus o sea yo creo que que es algo impensable hasta hace unos días de hecho ha sido algo bastante rápido como dice aquel de la noche a la mañana creo que según comenta Mark Zuckerberg pues visitó las oficinas de Oculus pudo probar imagino que el DK2 o cualquier otro prototipo y claro al probarlo pues como cualquier persona pues después de esas sensaciones pues dijo como os puedo ayudar y fue aquí con Brenda Niribe cuando surgió el tema y empezaron a hablarlo lógicamente al principio pues según comentaba era un poco como creo que como todo el mundo escéptico ¿no? en que pinta Facebook aquí pero luego según dicen pues le vieron clara la visión vieron que encajaban los dos y al final pues salió adelante el acuerdo y así nos quedamos todos sorprendidos o sea muy rápido llegó el tema no sé que os pareció a vosotros pues yo por ejemplo la noticia a mí me ha costado bastante hacerme la idea recuerdo perfectamente que estaba había terminado de cenar serían las 10 de la noche y bueno pues estaba con el móvil viendo los tweets y entonces pues en estas que uno de los tweets no recuerdo si fue de creo que fue de Rob2VR de la web y lo leí así de pasada diciendo Facebook compra KuluRiff y me quedo así un poco así en shock diciendo no digan esto no a ver que hemos leído sí fue lo primero que se me vino a la cabeza digo a ver que día es hoy porque es que es la típica coña para el día del 1 de abril que es el día de los inocentes en estos países y claro nada más ver eso ya me quedé un poco en shock abrí el enlace vi que hablaban y de la cosa que iba en serio bueno como loco salté dejé me vine del sofá me puse aquí encendido el ordenador eran las 10 de la noche y digo vamos a ver a ver esto tengo que leerlo porque no me lo creo y efectivamente empiezo a leer empiezo a leer y se hizo la idea entonces pues comentar un poco la sensación que tuve pues fue algo así se me echó el mundo encima porque pensé pues no sé recuerdo el grito de me viene a la mente el grito de Darth Vader cuando gritan nooo en la versión extendida de la guerra de la galaxia fue una sensación así de decir Dios mío han vendido su alma que ha pasado Dios Facebook o sea y empezaron a formarse en mi cabeza los gifs animados que hemos visto luego de de estar por ejemplo en un juego en Oculus Rift y que te salgan anuncios de gente que quiere ser tu amigo y demás pero bueno ya pulgar hacia abajo pasada un poco la primera impresión la mente fría empiezo a pues empecé a leer un poco asimilar ver los comentarios de tanto de Palmer como de Mark y ya pues bueno empiezas a lo siguiente que vino fue una oleada mundial desde iba a decir de suicidios colectivos no pero casi o sea la noticia sentó como un jarro de agua fría en la comunidad más entusiasta de por los que estamos detrás de Oculus desde el principio mucha gente se sintió traicionada se sintió vendida que Palmer había vendido su alma ¿qué hago con mi de K2? vaya mierda Dios lo voy a cancelar sí sí hubo hubo de hecho Oculus ha reconocido que han tenido muchas solicitudes de cancelaciones en nuestro foro había también un par de personas que lo comunicaron uno de ellos además recuerdo que lo canceló y después a las pocas horas solicitó a Oculus que no que no lo cancelara que se había echado para atrás estaba caliente sí sí lo hizo en un momento de nervios y por suerte para él nos comunicó que efectivamente Oculus le dijo que no había ningún problema que no se había cancelado su pedido y bueno pues es un poco aquí entra un poco en juego no sé cómo se tome cada uno esto el nivel de pasión porque esto yo creo que se vive también muchas veces como los usuarios que son fans de una marca de Sony o de Xbox o la gente que es de Nvidia o de AMD se había creado una marca sí hay mucha gente que lo vive de una forma muy especial muy intensa y la sensación de rechazo fue universal y llegó a niveles que yo creo que también ya a mí me da un poco de vergüenza ajena verlo sobre todo en Reddit leer ya gente que tocaba un poco ya en el tema de lo personal al propio Palmer que hasta hace poco para mucha gente era prácticamente un dios y bueno gente leer comentarios despectivos de meterse con él con su familia a nivel personal amenazándolo ya llegó a extremos verdaderamente desagradables o sea se ha formado una situación muy desagradable Oculus también hace poco ha comentado que esperaban rechazo o sea ellos eran conscientes de que la noticia no iba a gustar pero se sorprendieron de los niveles tan altos de rechazo pues sí la verdad que han sido reacciones un poco exageradas las hemos visto también en real o virtual hemos visto algunos algunos hilos que se iban subiendo un poco de tono que se iban calentando siempre desde desde el respeto eso sí afortunadamente es una comunidad de entusiasma la que tenemos aquí pero yo igual yo me quedé con cara de de póker me esperaba una compra en un futuro o Cruz ha crecido como la espuma Palmer se ha hecho un hueco en el mundo de la tecnología pero me imaginaba que vendría alguna compañía como Sony Microsoft y diera el bombazo pero Facebook me quedé con con cara de emoticono como este y vosotros madre mía si no a mí me pasó algo parecido yo de hecho me enteré bastante tarde me pilló fuera llegué a mi casa a las 12 y pico y a esto que que miro el whatsapp y veo algún amigo ahí comentando y digo no puede ser no puede ser y ya cuando abrí la web y vi ahí el logotipo de Facebook a lo grande digo no o sea mi primera impresión fue de no o sea de susto de decir se han vendido o sea justo lo que hablabais o sea como es posible no quiero decir unas personas que crearon esto desde la nada que no tenían la presión de una empresa grande que podían hacer lo que quisieran ¿no? lógicamente necesitan dinero eso está claro pero mi primera impresión fue como pensar bueno han perdido esa libertad veremos a ver lo que pasa ahora lo que sacan ahora ya hay un tío detrás diciéndole eso sí eso no yo la verdad es que estuve un rato bastante jodido hasta que ya vamos lo dejé pasar lo volví a leer bien me puse a leer el tema de lo que comentaba más lo que decía Palmer y ya pues no tampoco me eché para atrás con el decador ni mucho menos no creo que es una crisis en todas las reglas lo primero es rechazo después es aceptación es así sí 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 efectivamente yo creo que a todos nos pasó lo mismo la primera situación es de rechazo pero rechazo radical además porque además se tenía que decir ¿por qué Facebook? ¿por qué? porque y es que no te lo esperas ¿no? porque además es que parece que te pega más que que fuera otro tipo de empresa como habéis dicho a lo mejor hubiera pegado más que hubiera sido Microsoft que hubiera sido Sony yo no tengo nada en contra de Facebook la verdad he de confesar que no tengo ni cuenta de Facebook con lo cual no lo utilizo pero pero quiero decir sí que hay como una especie de rechazo en general a Facebook no sé ¿qué pintan estos aquí? y bueno sí no pero me refiero ya no solo por el tema de Oculus que siempre la gente es un poco con Facebook no sé la sensación que me da vamos a mí medio planeta bueno medio planeta o sea puede ser un poco como la sensación que da Microsoft ¿no? que normalmente la gente tiene una muy buena opinión o que lo vea ¿no? por lo que hemos estado viendo luego ya también pues parece que que Facebook está dejando muy claro que le va a dar a Oculus carta blanca total para hacer lo que quiera como quiera y cuando quiera o sea que sigan sus propios planes solo que ahora pues ya no van a tener digamos la presión del grupo de inversores que tenía antes que digamos que sí que podían exigir resultados más a corto plazo Palmer ya ha comentado que que Mark le ha dejado muy claro que que la realidad virtual es un proyecto a muy largo plazo que hay que hacerlo bien que se tienen que tomar su tiempo y bueno pues una de las grandes de las cosas que más nos ha gustado de lo que hemos leído de este acuerdo es cuando han comentado que ahora ya no van a depender de nadie Oculus ya no depende de que tal fabricante desarrolle un nuevo panel para teléfonos móviles o que desarrolle un acelerómetro ahora ya Oculus tiene detrás un grupo muy fuerte con mucho dinero muchos millones y pueden ser ellos los que decidan nuestro panel tiene que tener esta característica esta resolución este refresco este tipo de pantalla este tipo de matriz y lo queremos así 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 y con eso presentárselo a un fabricante es decir cuánto me cuesta fabricar esto tanto pues venga házmelo para que lo entendáis imaginaros que Palmer va a tomarse una birra a un bar y sacaba su tarjeta Visa Oro Oculus ahora no ha de ser ponlo a cargo de a cargo de Facebook efectivamente ahora ya el que paga es otro y bueno y pues eso hay que hay que tratar de ver ahora pues que Oculus VR va a tener mucha más libertad no es como lo que se decía que iba a ser ahora Facebook quien controlaba ya lo han dejado muy claro que que van a operar de forma independiente al igual que han hecho con con WhatsApp por ejemplo que mucha gente ya estaba teniéndose que para usar WhatsApp teníamos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Facebook no va a ser así y para el caso de Oculus pues se espera lo mismo claro que simplemente yo creo que lo que pretende Facebook es yo lo veo muy parecido al caso de Google o sea Google hace no tantos años era un buscador de internet y punto no era nada más quien iba a decir luego que que se iba a convertir en un sistema operativo para móviles que iba a ser capaz de desbancar a Apple y quitarle el número uno y ser el sistema operativo para móviles más usado y aparte de los miles de negocios y variantes en los que está metido Google yo creo que Facebook también pues pretende un poco hacer eso o sea ha partido a crear una red social pero lo que es el grupo Facebook ya no es solo la red social como toda la gente que hace negocios pues al final lo que busca es más quieres más quieres ampliar tu negocio quieres ganar más dinero y quieres entrar en más mercados y Facebook pues va a tener su red social va a tener su WhatsApp y va a tener también pues un digamos por llamarlo de alguna forma un departamento de realidad virtual que no tiene por qué estar mezclado con los otros es un gigante multimillonario con muchísimo dinero y simplemente pues quiere más ha visto la red virtual se ha dado cuenta de que es el futuro de que lo va a cambiar todo de que va a cambiar el mundo y ha dicho yo quiero estar ahí en primera línea qué forma tengo de hacer eso tengo dos opciones una partir de cero y montar algo dos pues coger a los mejores y eso es lo que han hecho sin duda nada yo estoy totalmente de acuerdo y pensándolo ya bien y leyendo todo yo creo que como bien dicen a corto plazo o sea Facebook no no solamente es por en medio o eso es lo que dicen con lo cual son grandes noticias y benefician a todos tanto a desarrolladores como a los consumidores finales y a todos los involucrados por tanto o sea yo lo veo una buena noticia al final ya viéndolo con la cabeza fría y espero con ganas ver esas novedades del tema de esas pantallas a medida todo lo que van a poder hacer porque ya sin duda aquello que se hablaba de que el DK2 venía tres meses antes de versión comercial que el DK2 iba a ser igual o casi igual que la versión comercial eso ya bueno también sabemos que el DK2 ha salido porque el DK1 no tenía ya suministro entonces ya está claro que vamos no se va a aparecer o al menos eso creo no se va a aparecer en nada con lo que van a poder hacer ahora es que más gente y sí sí yo ahora pienso ya que la versión comercial sí que va a ser un producto no sé si tardará más o tardará menos creo que creo que fue Mark el que dijo que que su objetivo era acelerar los planes de Oculus y yo pienso ahora que la versión comercial va a ser un producto mucho mejor de lo que de lo que iba a haber sido antes antes de la entrada de Facebook porque lo que tenía que hacer Oculus pues es lo que hemos comentado antes adaptarse un poco a las piezas que hay y con esas piezas construir el mejor dispositivo posible dentro de un rango de precios razonable ahora ya no va a ser Oculus quien se va a tener que adaptar sino que van a tener que ser los fabricantes los que se adapten a lo que le pida Oculus y eso pues es que no se me ocurre nada mejor para fabricar el mejor dispositivo posible es que ya ahora mismo así con este plan o sea la competencia lo tiene difícil para sacar algo cuando tú lo estás haciendo a medida porque claro la competencia pues tienes que seguir con la estrategia tenía Oculus comprando pantallas de móviles claro el caso de Sony por ejemplo porque Sony también es un grupo grande y Sony para el tema de las pantallas pues está claro que van a poder hacer las que quieran pero otros competidores que pudieran entrar más pequeños a más pequeña escala por ejemplo el otro casco que se ha aumentado hace poco el de nuestros compañeros de Brelia y demás pues son gente que ya depende un poco de comprar lo que te ofrezcan otros en lugar de diseñar una medida tienes que comprar por lo que haya disponible y ahora Oculus esa ventaja de Oculus va a ser muy grande yo la verdad que sí aparentemente hay ventajas pero yo creo que hay que mantener la cautela a ver de momento cómo se desarrollan los tiempos sí que es verdad que están ellos detrás lo que es decir que pueden tener piezas personalizadas yo ya me conformo con que porque estos productos al final lo que ocurre es que siempre hay atrasos yo me conformo con que el producto final salga en las fechas que estimamos que no haya retrasos eso ya es importante con el dinero que en principio va a haber detrás y de momento hay que esperar el DK2 que en principio ya estaba diseñado antes de que de que exista la compra ahí no vamos a llevar sorpresas lo que comentas tú de los retrasos es muy importante no solamente de cara al usuario final porque al fin y al cabo el usuario final se comprará el producto cuando esté disponible y si a ti te dicen que va a estar disponible a finales del 14 o principios del 15 y luego te dicen que no que va a ser para el verano del 2015 pues bueno te aguantas y ya está pero es que no solamente está el usuario final por en medio es que hay otras empresas involucradas tenemos a Chris Robert a Star Citizen a los creadores de The Gallery a Eve Valkyrie o sea hay mucha gente que está desarrollando juegos que van a salir más o menos a la vez de la fecha prevista de Oculus entonces tampoco puede decirle a esa gente pues ahora te tienes que esperar seis meses o sea es un equilibrio ahí un poco delicado que también tienen que mantener y tampoco pueden retrasarse indefinidamente o sea ya sabemos que a nosotros no es que nos dé igual o sea nosotros lo queremos ya pero bueno entre comillas a nosotros no nos afecta igual solamente pues bueno el tema de la ansiedad que la verdad es que en esta comunidad todos somos ya nos estamos aprendiendo y de qué forma a templar nuestros nervios a aceptar retrasos y la verdad es que esto es algo que bueno nos está ayudando mucho también en ese aspecto solo faltaría que el Valkyrie saliera antes para Playstation 4 os imagináis que al final aparezca antes en Playstation 4 la verdad que es una noticia sorprendente yo pero yo me la yo me la tengo con mucha cautela y además dentro de lo malo de lo bueno para mí ese alivio también que no la haya comprado para mí Sony o Microsoft y que tuvieran que interactuar los equipos ponerse de acuerdo que lo haya comprado una compañía que no tiene nada que ver en principio con un campo como la realidad virtual y han elegido a ellos a mí eso también es un punto es lo que comentas tú que el hecho de que no tengan nada que ver en principio o sea que no tengan intereses particulares en atraerlos hacia una plataforma u otra porque comentamos eso el caso de Sony y Microsoft me ha venido a la cabeza ahora mismo fijaos que curioso me estoy acordando del juego estrella de la plataforma Xbox Halo esos juegos recuerdo yo de haber visto los primeros vídeos de cuando Bungi lo estaba desarrollando para PC y llegó Microsoft con su dinero y sus millones se quedó con los derechos de Halo y se convirtió en un producto explosivo y exclusivo para su consola para la primera Xbox y muchos de los que lo estábamos esperando nos quedamos con cara de tonto como diciendo pero bueno ¿y ahora qué? nos hemos quedado sin Halo porque ha llegado esta gente y lo va a sacar para su consola la verdad es que fue un halo de agua fría muy grande luego además la versión de Halo que salió para Xbox fue tremendamente limitada claro fue muy inferior a los vídeos que pudimos ver originales del primer Halo es que recuerdo un vídeo creo que era de modo multijugador que nos dejó a todos con la boca abierta y luego era lo que salió para la primera Xbox era bueno sí claro en el mundo de las consolas fue revolucionario porque no había nada parecido pero los que ya estábamos acostumbrados a jugar a shooter en primera persona en el PC nos pareció algo totalmente descafeinado o sea un producto de segundo nivel yo no quiero ni imaginar que en el caso de Oculus hubiera pasado algo parecido en el sentido de que hubiera llegado alguien con intereses y se lo hubiera llevado para su plataforma o sea eso sí que habría provocado suicidios y quién sabe si que te tengas que colgar el move en la oreja y fíjate que que ya a día de hoy con los últimos halos ya ni Bungie sigue ahí que ya lo desarrollan otras personas o sea imagínate al final que Facebook se quedara con Oculus Palmer se fuera a otra empresa ¿no? sí 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 que se hubiera desmantelado por completo no sé es como que ha comentado antes Pedaxon que que hay que tener un poco de cautela porque no sabemos el futuro a largo plazo qué es lo que va a pasar pero bueno esto es algo que el tiempo lo dirá yo de momento ya sí que tengo la idea de que a corto y medio plazo las consecuencias para todos nosotros van a ser muy buenas por lo que significa ¿no? porque vamos a tener un producto de más calidad de lo que íbamos a tener antes seguramente a un precio más barato que eso ya también lo comentó Omar si no recuerdo mal que iban a esperar a ofrecerlo a un precio más económico y con unas características que pues que simplemente no estaban al alcance de Oculus a pesar de los 100 millones que tenía por aquel entonces y luego también tenéis que pensar una cosa para nosotros para nosotros para real o virtual la comunidad que ya había detrás de Oculus el titular es que Facebook compra compra Oculus pero para el resto del mundo el titular es que la realidad virtual aparece Facebook la descubre o la se interesa porque yo tengo compañeros en el trabajo que no mi trabajo no tiene que ver con la tecnología y y me dice te has enterado primero el casco de Sony que también ya ha hecho bastante y luego lo de Facebook y ese casco tal y te preguntan o sea la gente realmente lo descubre ahora a nosotros nos fastidia entre comillas porque estábamos ahí detrás pero hay gente que de repente la descubre hoy sí efectivamente la realidad virtual existe para el mundo y eso es lo más importante de todo eso es con lo que nos tenemos que quedar y eso es lo sin duda lo más positivo que sacamos de todo esto como ya comenté yo en una pequeña reflexión que hice en la web que al fin y al cabo lo que importa es la realidad virtual y no las empresas que haya detrás de ella porque las empresas aparecen, desaparecen van, vienen, unos llegan otros se quedan otros se van pero lo que importa es la tecnología y esto significa que la realidad virtual ya no la va a parar nadie no sabemos si dentro de 5 o 10 años seguirá estando Oculus o no o habrá otros a lo mejor llega alguien que lo hace mucho mejor no lo sabemos pero ya existe la realidad virtual ya es tangible el año que viene llegará tanto la versión final del Rift como el dispositivo de Sony eso es algo que ya vale mucho si, ya no es ciencia ficción o no todas sus características son ciencia ficción lo cual es increíble como hemos comentado pues a los consumidores finales todo esto de Facebook y tal pues al final yo creo que nos va a beneficiar ¿no? pero hemos podido ver todas las reacciones que ha que han tenido muchos desarrolladores y desde luego la que más destaca y una de las que más ha comentado es la del creador de Minecraft que su reacción la verdad es que mucha gente la ha comparado con la de un niño con el cabreo de un niño y es que esta persona pues nada más entrárselo de Facebook pues dijo que cancelaba su le iba a dar soporte oficial a Oculus Rift en Minecraft y cancela sus planes debido a la compra de Facebook o sea de Oculus por parte de Facebook lo cual como bien se ha dicho es un cabreo yo creo que debería pues eso tomárselo pensarlo bien pero es que esta persona según se comenta ya también dio pues ha comentado mucho sobre Microsoft luego cambiaba sus palabras no se que os ha parecido este tipo de razones tiene la mente muy cuadriculada como es un juego es una buena definición si yo también lo veo o sea un desarrollador serio una empresa seria una empresa además importante como Minecraft porque hay muchísima gente que juega a Minecraft no se yo lo veo también un poco fuera de lugar o sea no no lo veo serio no lo veo profesional esa es la palabra es que además la mayoría de desarrolladores pues vale comentan que no les hace gracia que en principio es como hemos hablado todos cuando hemos visto lo de Facebook nos hemos quedado así con cara de que es esto pero luego dicen pues eso que le ven posibilidades la mayoría y el tema de bueno hay otras empresas que comentan que lo mejor es programar el soporte pues de cara a un API como puede ser el de Steam el que está desarrollando ese API que no solo sea para un solo dispositivo ¿no? lo cual lo veo bastante interesante ¿no? porque al fin de cuentas en un futuro ya estamos viendo que se están anunciando cada vez más HMDs pues lo que hablábamos ¿no? de poder enchufar uno u otro sí, bueno en principio se puede entender ellos son como nosotros son unos fanáticos y en caliente pues han dicho esas cosas y es como la como ha reaccionado la comunidad luego yo creo que rectificarán muchos de ellos lo que está claro es que la realidad virtual sigue adelante Oculus sigue adelante y siguiendo la línea de los últimos meses anuncia un nuevo fichaje y menudo fichaje toda una estrella como Michael Abras otro mito de 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 los videojuegos y de la programación en en pues eso en toda la historia reciente una persona que inició su carrera junto con con John Carmack estuvieron trabajando juntos durante mucho tiempo en ID sus caminos se separaron ahora se fue a Valve a Valve Software ha estado trabajando con con Gabe Newell y y con más gente desarrollando pues el famoso prototipo de realidad virtual de Valve la la demo que que asombró a todos los desarrolladores hace unos meses y de nuevo pues parece que que se cierra el círculo ¿no? Abras vuelve a trabajar junto con su con su gran amigo de toda la vida Carmack y y y bueno pues es es una gran noticia que que desde luego también ha ayudado un poco a la gente a a que vea que 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 realmente nada ha cambiado que todo sigue igual Oculus sigue haciéndose con los mejores en 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 el terreno de la realidad virtual y desde luego es una una noticia muy buena para para el Rift y y para el futuro de de Oculus si yo opino igual me parece que que de hecho ha sido volver a la normalidad no decir pues mira aquí las cosas no han cambiado nos traemos a Abras el creador de aquella mítica de que el mítico prototipo y bueno yo creo que que con estas personas y todo el equipo de y el dinero que tienen por detrás ahora pues grandes cosas si además no hay que olvidarse de que muchas de las mejoras del del prototipo del decador de Oculus y de Crystal Cove estaban basadas en las ideas de de Abras que escribe además en su escribía en un en un blog que tenía en Balvin de forma abierta para que todo el mundo pudiera leer ahí sus investigaciones y todo el tema de la baja persistencia y demás pues ha sido ha sido él quien que nada un poco la idea inicialmente comentaba que que para evitar el efecto blur al mover la cabeza con un dispositivo de de realidad virtual haría falta una tasa de refresco a lo mejor de cientos o miles de fotogramas por segundo y finalmente pues llegó a una idea mucho más simple y más sencilla que es que cada píxel de la pantalla se enciende y se apague inmediatamente con lo cual no nos va a quedar ahí el píxel encendido durante todo el tiempo que dura el fotograma sino que se enciende desaparece y ya no nos va a quedar este rastro este efecto este efecto blur y bueno pues es una idea realmente sencilla simple pero que hay que estar ahí para ponerla en marcha y aplicarla a la realidad virtual todo eso hay que pues hay que darle las gracias a él sobre todo a que a que Balvin pues haya decidido compartir todos sus conocimientos y todo su imagen en realidad virtual con Oculus a mí me queda ahora un poco la duda de que va a pasar en en Valve pierden a un hombre importante dentro del campo de la realidad virtual también para sus investigaciones y no sé si seguirán en la línea que hacen mejor que nadie el software facilitar la vida a los desarrolladores pero espero que la relación con Oculus se mantenga de manera amigable porque ya era buena y era todo intereses para unos y otros sí sí yo también espero que que no cambie nada o sea también la sensación de que ahora no va a investigar tanto ya en el tema de realidad virtual de cara a hardware como hacía antes no van a investigar tanto en el tema del hardware como hacía antes o sea recordemos ya que hace un par de semanas se fue Adman Adman Minstock que también fue uno de los que participó en el desarrollo de la demo de Valve de realidad virtual y ahora Michael Abras también deja a Valve con lo cual yo me imagino que ellos ya dejarán un poco todo este tema a Oculus VR y ellos ya pues se centrarán en eso en hacer el software y en integrar tanto Oculus Rift como el resto de dispositivos que salgan que yo de verdad que lo espero que Valve cree dentro de Steam un estándar y que la gente pueda fabricar dispositivos crear un driver y que automáticamente todos los juegos que estén desarrollados para aprovechar esa API de Valve funcionen automáticamente solamente va a ocurrir en esos juegos claro los juegos que utilicen la API de Oculus pues solo van a funcionar en Oculus pensando por ejemplo en Star Citizen en EV Valkyria son juegos que van a ser exclusivos para Oculus salvo que ellos deciden hacer lo contrario pero toda la gente que desarrolle para Steam los desarrolladores independientes que funcionen con Steamworks pues sí que podrán beneficiarse de esa compatibilidad quién sabe quizá ahí entre también el tema de unos gurapers especiales para hacer que sean compatibles con otros no hablamos de coger la imagen y tal como el gurapero actual sino de de meter ahí algo en medio ¿no? sí sí recordemos además una noticia de la semana pasada de finales de semana de de PRI-UVR que ya comentó una cosa que por cierto a mí me ha encantado que van a ser capaces de emular el STEM de SixSense con lo cual eso les va a dar pues una va a dar muchas posibilidades porque si realmente lo hacen bien y funciona y consiguen que todo el software que funcione con con Razer Hydra o con STEM también funcione con PRI-UVR les va a hacer ganar muchos puntos así que quién sabe si con el tema de los HMD se podrá hacer algo parecido sí la verdad es que eso pinta a pinta muy bien ¿no? todas las demos ya que existen que ahora puedas sean compatibles ¿no? con el traje de Brio efectivamente vale pues cerramos pues este podcast estas semanas frenéticas de novedades intensas y nada por mi parte me despido y un placer como siempre Robianos gracias a todos Robianos por estar otra vez con nosotros y por haber vivido con tanta intensidad con tanta pasión estas semanas que de nuevo hemos estado ahí de madrugada por la noche trasnochando leyendo disfrutando de la GDC y quedándonos alucinados con las noticias tan increíbles pero al mismo tiempo tan prometedoras que hemos tenido para la realidad virtual nos vemos si yo por mi parte igual muchas gracias a todos muchas gracias a los nuevos oyentes que hayan surgido a través de la noticia de Facebook y agradeceros como siempre que nos escuchéis y bueno después de estas grandes noticias estoy seguro que llegarán muchas más que esto se revolucionará más y nada hasta la próxima semana chau chau Gracias por ver el video.